¡Aplausos! ¡Que vivamos! ¡Que vivamos! ¡Que vivamos! ¡Montón de estrellas! ¡Buenos para acá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Buenos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Buenos! 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 ¡Adiós, Suprema! ¡Buenos! ¡Cántale a esto! Si mi amor es hermana, ¿cómo creerse esta canción? Todavía no me aburro con la vida, ella siempre sabe siempre cómo va a tener esta canción. Y por grandes son las veces que he tratado, que olvidarla y lo he logrado, que bajarla en un fondo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado, y es posible que por ellos sea como en sí. Porque yo en el amor soy mi yoga, que han sufrido mil derrotas que no tengo. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Si mi vida me desgracia, me suena, somos parentes de otra vez, es así. ¡Eso es! Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. Fuerza para detenderme, pero en mi acaso siempre se aprovecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puesa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a alguien! ¡Yo lo ofrez! ¡Lena, esta mujer para llegar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!